del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica, derogatoria del decreto ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia del COVID-19. En el uso de la palabra el asambleísta John Viluesa. ...de este informe cortito, pequeñito, sobre la ley, la derogatoria para esta ley tributaria y no tributaria que presentó el presidente Lazo en su momento y que fue dado paso por esta asamblea a través del mecanismo de la abstención de los votos. Lo primero es que este proceso empezó el 2 de diciembre, el 30 de noviembre del 2021, cuando los asambleístas Berta Sánchez, Ángel Maite y Salvador Quispe presentan un proyecto de derogatoria de esta ley. El 2 de diciembre del 2021, tres días después, la asambleísta Viviana Veloz también presenta un proyecto. Luego se dan los trámites pertinentes en la asamblea y desde abril, desde abril hasta julio, se dan comparecencias, se presentan observaciones de autoridades, ciudadanos, expertos, asambleístas de otras comisiones que finalmente han definido y han dado cuerpo a los criterios con los cuales se definió este informe. Pero el 20 de junio del 2022 se da una unificación de estos dos proyectos, tanto de los asambleístas Sánchez, Maite y Quispe como del asambleísta Veloz, pues los dos piden lo mismo, la derogatoria de este proyecto de ley. Pero es necesario hacer un recuento de lo que estamos tratando. ¿Qué es lo que se aprobó? Lo que se aprobó es la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del 2019. Esta es una ley que tenía dos partes, una parte tributaria y una parte no tributaria, lo cual es importante ponerlo en mención debido a que la parte tributaria tiene unos criterios diferentes de si puede o no ser tratada por la asamblea y lo no tributario evidentemente no tiene ese problema posible de inconstitucionalidad. En la parte tributaria también se habla de impuestos y tasas que son básicamente una prerrogativa del presidente el modificarlos. Pero también hay una parte de contribuciones especiales, los cuales sí son prerrogativa de la asamblea el modificarlos. Y luego viene otra parte, la no tributaria, el libro 3 principalmente, en donde tenemos una serie de temas que no, a criterio personal, no llevan una unidad temática. Y tenemos así temas como trámites, código orgánico administrativo, código general de procesos, planificación y finanzas, régimen de galápagos, telecomunicaciones, hidrocarburos, producción, comercio, inversiones, registro único de contribuyentes, SRI, se trabaja en la función judicial, el poder del mercado, orgánico monetario, créditos para vivienda hipotecaria, emprendimiento, innovación, sistema de calidad, además de las transitorias y de las derogatorias. Es decir, de todo un poco. Lo cual contradice algunos de los artículos, el artículo 136 que pide que una ley tratada deba tener una sola materia. Sin embargo, pasó el proceso de la unidad de técnica legislativa, el CAL la aprobó y así es como empezó el tratamiento de esta ley. Pero ¿cómo fue que ahora está en el registro oficial? Tras la abstención y abandono de la sala por parte de algunos asambleístas, se dio una abstención en cuanto al archivo del informe de esta ley. Y eso permitió que sea registrada a través de lo que se denomina el ministerio de la ley. La Asamblea Nacional hizo su trabajo, tomó una decisión y esa decisión generó una aprobación automática de la ley. Siempre nos preguntamos, algunos estamos convencidos, otros no, de que hubo un diálogo tras bastidores de este escenario, de este pleno de la Asamblea. Hay que recordar también que la comisión hizo su trabajo, un trabajo muy, muy eficiente, analizó, revisó, propuso cambios y finalmente generó dos informes, uno de mayoría y uno de minoría, ninguno de los cuales tuvo futuro. Y por lo cual, al no ser archivados tampoco, permitió que pase por el ministerio de la ley. ¿Cuáles fueron los beneficios? Ahora, la ley fue aprobada, ha pasado ya un tiempo y nos preguntamos, ¿cuáles fueron los beneficios? Hubo un desarrollo económico del país, porque se llama de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. Entonces, ¿hubo desarrollo económico? Ese puede ser medido a través de inversión. ¿Inversión en la producción? No. ¿Inversión en tecnología? No. ¿Inversión en infraestructura productiva? No. ¿Se cumplió con el Fondo Monetario Internacional? Sí, en la parte tributaria. Hubo inversión en salud, en seguridad, en educación, en proyectos para medio ambiente. ¿Hubo de alguna manera transferencias a través de los ingresos de esta ley que generó esta ley, transferencias desde el Ministerio de Finanzas hacia los otros ministerios? ¿O hubo inversión de parte de estos ministerios en sus diferentes objetivos de cada una de las carteras? No. ¿Se generó sostenibilidad fiscal? Es la segunda pregunta. Si no se gasta y no se invierte, evidentemente es fácil tener sostenibilidad fiscal. ¿Hay inversión extranjera? El 8 de diciembre del 2021 el presidente Lazo dijo y está en el boletín oficial 846 que esta ley atraerá inversiones y habrá más trabajo. ¿Se ha cumplido? Entonces, cuando se dan todas estas interrogaciones es cuando aparecen estas iniciativas que buscan derogar esta ley. En la comisión, durante todo este tiempo, se ha dado un debate, primero, sobre la constitucionalidad de este proyecto de ley derogatorio. Y en esta viene, primero, el hecho de que el artículo 135 de la Constitución habla de que solamente el presidente puede modificar o derogar temas de gastos del Estado o de impuestos. El artículo 136 habla de la unidad temática de la ley. ¿Existe esa unidad temática? Ese fue otro de los debates. El 301 señala que el presidente deberá, podrá modificar impuestos, los GATS y otros organismos podrán modificar tasas y contribuciones y habrá, la Asamblea podrá modificar o derogar tasas y contribuciones especiales, las cuales también están incluidas dentro de esta ley. Y hay un artículo, el 140 también, que señala que la Asamblea podrá modificar o derogar las leyes que ella la ha aprobado. En resumen de todo el debate, queda en el ambiente esta duda de si es o no es constitucional la derogatoria total de esta ley, o debería ser derogada por partes, o no puede ser derogada por la Asamblea. Esta es parte del debate en el que quedó la comisión. La otra parte del debate muy fuerte, sobre todo de quienes participaron externos a la comisión, es si esta ley es válida o no es válida, si la ley sirvió para los objetivos en la evaluación que se hace o no sirvió para esos objetivos. Si generó nuevo empleo o estamos con menor empleo y menor inversión social de antes de la pandemia. Finalmente, después de hacer todo este debate, como conclusiones, la comisión define que esta ley no ha sido útil como herramienta de desarrollo económico, ni tampoco ha generado esa estabilidad fiscal base de otro desarrollo económico, hay un debate parcial de si es inconstitucional o no. Y queda clara una cosa, que en esta ley se maneja mucho dinero de por medio. En la parte tributaria, 10 mil millones de dólares aproximadamente, pero en la no tributaria, en aquella que habla de hidrocarburos, de telecomunicaciones, de Galápagos y otra, estamos hablando que está en juego más de 100 mil millones de dólares. Lo que parece central, que es el libro uno tributario, en realidad por el monto se convierte en accesorio frente a lo que tiene el libro tres. Queda una unidad temática discutible en cuanto a la ley, porque es una ley que tiene de todo un poco. Quizás esto sirva de reflexión para que la Asamblea modifique y define en ley, interprete en ley lo que significa una ley económica urgente, para que no se ponga como en saco desastre cualquier tema con cualquier tema. Finalmente, quiero hacer una advertencia a esta sala, con lo cual termino la exposición, que si ustedes revisan lo que en derecho debió haber sido registrado, lo que en derecho debió haber sido ingresado al registro oficial, es decir, el proyecto de ley que presentó el presidente, con lo que está registrado, hay algunas diferencias. Y solamente voy a leer la del artículo 139, en donde existe en el proyecto, en la ley ya registrada, la eliminación de un párrafo y medio completo, el párrafo y medio párrafo más. Es decir, que el documento que fue ingresado como proyecto de ley a la Asamblea no es el que está íntegramente registrado, valga la redundancia, en el registro oficial. Muchas gracias, señora presidenta.